...contacto de la ceiba, vea qué cosas, Gonzalo hace mucho tiempo si quiere encontrar con Jonathan Bornstein y no ha podido, está haciendo planes para hacerlo, pero el que ya se encontró con él es Raúl Núñez, al que saludamos en la ciudad puerto de la ceiba, ahí lo juntó el destino, Raúl, qué tal, bienvenido y qué lujazo tener ahí a Bornstein. Hola, qué tal, Orlando, buenos días, buenos días a Jorge, a Jimmy, también a Don Julio César Núñez y a todos los televidentes, no estaba planeado, yo casualmente aquí esperando salir al aire para hacerle el análisis por los equipos y casualmente bajó aquí a la piscina Jonathan Bornstein, que yo no sabía dónde vivía, solo sé que ayer viajó y bueno, él muy amable nos está regalando algunos minutos, ya que lo encontramos aquí en la piscina. Jonathan, qué tal, bienvenido, dije que ya anduvo haciendo un tour por la ceiba, encantado con el mar, porque tenemos el mar aquí enfrente, está muy feliz con el mar, el ambiente natural y bueno, qué tal Jonathan, en tus primeros minutos, horas aquí en la ceiba. Sí, pues, no, muy bien desde mi llegada ayer, la gente me ha estado tratando con todo, la verdad, desde el aeropuerto hasta todo el manejo hasta ahí va, yo en la mañana, pues desayunando aquí al lado de la alberca y me encontré a Raúl. Entonces quería saludar a toda la gente hondureña, aquí en el programa y es un muy buenos días para todos ahí. Orlando, compañeros, alguna interrogante que ustedes tienen para, miren, la gente aquí le han dado diciendo muchas gracias, muchas gracias, es el gol inolvidable después que teníamos 28 años de ir a un mundial, pero si ustedes quieren también algún interrogante para Jonathan, él los escucha. ¿Qué tal Jonathan? Un gusto saludarlo, Orlando Ponce, lo hemos tenido la semana aquí también en Cinco Deportivos, en los programas de la semana, pero quisiera preguntarle sobre cómo viene, cuándo se suma ya a los trabajos, ¿estará listo, cree usted, para poder iniciar el campeonato, si así lo considera el técnico, o esperar un par de jornadas? Sí, pues yo personalmente estaré listo. Aún no me he encontrado con el plantero, ellos estaban jugando un amistoso ayer, en el día libre de hoy. Entonces, para mí era solo llegar, recuperando el viaje anoche, hoy voy a hacer un tour de, ojalá, del centro de entrenamiento, y tal vez el estadio, vamos a conocer un poco de la ciudad, pero estoy listo para integrarme con el equipo cuando regresen a Mariana, y ojalá que me toque para este fin de semana, pero igual vamos a ir viviendo de eso, pero mi meta es integrarme con el equipo lo más pronto posible para estar jugando. Jonathan, Julio César Núñez te saluda. ¿Has tomado contacto ya con el cuerpo técnico del Club Vida? ¿Con qué directivos ya has hablado? ¿Ya conoces un poco cuál es la metodología de trabajo del club? ¿O todo esto, digamos, te permitirá tomar contacto recién mañana? El único contacto que he tenido con el cuerpo técnico fue las llamadas que tuvimos antes de firmar con el club. Ahorita yo imagino que hoy y mañana vamos a tener las prácticas entre nosotros para conocer más de la metodología, todo el plan de juego, cómo me voy a tardar en el sistema y todo eso. Y espero con gracias para mantener esa conversación también. Gracias. 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 Jonathan, qué gusto saludarte Jorge Fermán nuevamente. Bienvenido a nuestro país. Una consulta estrictamente futbolística con respecto a lo que podrás vivir en nuestro país. Con relación al fútbol hondureño que te tocó enfrentar en aquel momento cuando estabas muy activo con la Selección Nacional de los Estados Unidos, a lo que puedes enfrentar hoy ya a nivel de clubes, ¿crees que sea muy diferente, muy distante a aquel nivel, sea mejor? ¿Qué expectativas tenés al respecto? Bueno, pues yo creo que hoy en día, donde tú vas en el mundo, todos saben jugar fútbol. Yo creo que las técnicas para entrenar, todo lo que es de táctico, yo creo que la información se mueve tan rápido hoy en día que todos los equipos que tienen la más alta tecnología y más alta metodología de todo el mundo. Entonces, donde yo he jugado, hay siempre buen nivel de fútbol y no va a ser fácil, va a tener que trabajar duro diariamente para estar en forma y jugando a lo mejor ideal, tanto como equipo y personal. Entonces, esas técnicas son así, que no va a ser fácil, y voy a tener que llegar siempre al 100 y listo para... Sí, Jonathan, te quisiera preguntar sobre los equipos hondureños que van a participar en la Liga de Campeones de CONCACAF, el Real España, que te vas a familiarizar con él, es uno de los equipos grandes, va a jugar contra el Vancouver White Cup, un equipo de Canadá que juega ahí en la Major League Soccer, el Olympia contra el Atlas y el Motagua contra Pachuca. ¿Qué opinión, qué visualizas tú sobre estos tres equipos hondureños? ¿Tienen cómo pasar a la siguiente ronda? Pues, yo creo que sí. La última vez que vi a Olympia a jugar en Cristiano hace mucho, todos pensaban que Cristiano iba a ganar y Olympia saca la victoria. Yo estaba ahí en el estadio viendo las gradas y fue algo muy especial. Entonces, como dicen en el fútbol, cualquier cosa puede pasar. Yo creo que los equipos mexicanos son fuertes ahorita, los dos que nos quedaste ya han empezado su temporada también, entonces tienen un poco más de tiempo jugando juntos, pero cualquier cosa puede pasar y lo deseo nomás que suerte y éxito a los equipos de Honduras para pasar en el fútbol de Campeones de CONCACAF. ¿Y alguna referencia de los jugadores de los delanteros? ¿Se ha visto video de la Liga de Honduras? Aún no he visto video específico de mi equipo. En estos días yo creo que voy a pedir al experto técnico y al staff de Vida para eso, para empezar a conocer cómo es el título del equipo. Eso es claro que nos va a ayudar a integrar en lo más fácil. Y también vas a conocer o vas a escuchar frases que tenés que ir memorizándote. Jonathan, esa vida juega. Pops, por ejemplo, el campeón de los ochentas. Y otra cosa, se va a reencontrar con los colores con los que debutó, porque el rojo y blanco también son los colores de la Chivas. De la Chivas USA. Chivas USA. El club de debut de Jonathan. El mismo equipo, el mismo color del Chivas de México. Exacto. Jonathan, de las veces que has jugado con hondureños, ya sea en equipos o en contra, ¿cuál es el jugador que, así que primero que se te viene a la mente, el más espectacular, o alguien que te haya impresionado, jugador hondureño? Asunto, en 2019, cuando llegué a Chicago, mi segundo partido jugando con Chicago, enfrentamos contra Houston Dynamite. Y ahí estaba Albert Ellis. Y yo jugando como lateral y él como volante por el lado derecho, nos enfrentamos mano a mano. Y realmente él es un jugador fuerte, rápido, técnicamente capaz. Entonces, fue una buena batalla ahí, él y yo, mano a mano. Entonces, él siempre era un jugador que es difícil de marcar, de pegores. Entonces, él viene a la mente ahorita que fue el último jugador hondureño que tenía que marcar. Y era nueva fase. ¿Quién ganó ese partido, Ellis o Borstein? ¿Quién ganó ese duelo? Pues, él ganó algunos, pero ganamos ese partido. Es 1-0 a Chicago. Rommel Kioto, la liga, la MLS, es muy pequeña ya para Rommel Kioto. ¿Una opinión sincera tuya o realmente tiene o no tiene nivel Rommel Kioto para Europa? Sí tiene nivel para Europa. Él está haciendo un gran trabajo ahí en el PS y parece que era un club grande. Yo creo que es un gran día de la pandemia. ¿Perdón? Sí, te quería consultar, Jonathan, sobre lo que sucedió entre noviembre y diciembre, la Copa del Mundo y precisamente sobre tu país, Estados Unidos. ¿Cómo valoras la actuación del equipo norteamericano en Qatar y en general en el Mundial? ¿Qué te ha parecido? Yo personalmente estaba un poco decepcionado. Yo quería ver al equipo llegar un poco más lejos con el talento que tienen. Pero igual, es un equipo muy joven, analizando un poco más cada partido. Yo creo que había podido hacer más los nombres del equipo. Pero bueno, ahora que ya pasó todo, yo creo que si pueden mantener un buen... La mayoría de los jugadores ahí con el plantel entrenando a veces los próximos años pueden tener un equipo muy corto para el próximo. Y se siempre vio como ganar experiencia por el equipo. Entonces, yo creo que para mí, quería ver más. Quería ver a Sar un poco más, hacer un poco más... Yo creo que era un poco más falta de experiencia, especialmente en el partido de Santa Holanda. Y me hubiera gustado verlos terminar sus oportunidades un poco más cercanas ahí en el partido. Aprovechando lo de la selección de Estados Unidos, Jonathan. Este escándalo entre Berhalter y la familia Reina y la Federación de Estados Unidos, que lo ha apartado por el momento a Berhalter. Considerando tu pasado también a nivel de selecciones, ¿qué opinas de todo esto que ha ocurrido entre Berhalter y los Reina? No, pues yo solo conozco la información, y será la información que ya hemos recibido en el medio. Pero es un poco de excepción de parte de mi parte, porque nunca me quiere ver un escándalo así en nuestra selección. Yo creo que apenas estamos viendo tantas buenas cosas de la gente que tenemos como jugando, de salir de un mundial, que podría ser algo mejor, pero yo creo que nunca es bueno tener esa polémica en una federación y en un equipo. Yo creo que lo mejor para un equipo es que está en el puerto mexicano entre los cuerpos técnicos, entre los jugadores, y no al contrario. Entonces, para mí es un poco de tristeza ver eso, pero yo creo que van a resolverlo, y luego ojalá que salga un parón. ¿Cuántos años piensas seguir jugando? Y quiero, voy a defender de una nave del futuro, vas a tener 41 años en el mundial de 2026. ¿Sería altamente, para vos, muy sentimental, digamos, que veas a Honduras en el mundial de 2026 que van a compartir Estados Unidos, Canadá y México? Pues sí, yo creo que ahora que me encuentro acá, con el cariño y todo que tengo para este país, sí me gustaría ver a Honduras otra vez en el mundial, siempre cuando Estados Unidos también van a ser los dos, pero siempre cuando ellos también están participando. Pero sí, será algo muy bueno para Honduras, podríamos aprovechar, Raúl, para Gonzalo, si es posible ver las altas y bajas del Vida, ¿no? ¿Con qué se va a encontrar Jonathan Borsten? ¿Cuál es el panorama que le espera de las altas y bajas del Vida, equipo, el campeón de los ochentas? El campeón de los ochentas. El campeón del Vida. Incluso podríamos ayudarlo con el perfil de algunos de los futbolistas. Ahí está Julio. Bueno. Mirá las altas. Tendrá un preparador físico nuevo, Humberto Padilla, un guardameta nuevo, es colombiano, Jonathan, se llama Yair Mosquera, estará un defensa central muy robusto, Hilder Colón, otro defensa central de mucha velocidad, Brian Barrios, tendrá un volante de marca, ordenado, Oscar García, tendrá un mediocampista externo, que puede jugar por la derecha o por la izquierda, Jessé Moncada, otro con las mismas características, Juni Dolmo, y dos centros delanteros. Uno es rápido y muy pícaro, le dicen virus, pero no es contagioso, se llama Giovanni Martínez. El otro es más robusto, más corpulento, más de área, se llama Josué Villafranca. Esos serán nuevos compañeros tuyos, pero además nuevos valores del Vida para este torneo. Bueno, ahí están las bajas, se fue el Gullit Peña, que lo debe conocer Jonathan Bolstein, Infamara Camará, este es el jugador guineano, de Guinea, Roberto Pipo López, portero, Rafa Zúñiga, portero, Nelson Muñoz, Otoniel Osorio, Muma Fernández se fue, la ficha, Alexander Aguilar, y a mí se fue Mamadou Yalou. Es el último que se confirmó, que también no iba a seguir. O sea, que si vemos ahí en esa lista de centrales, ahí pueden estar los compañeros, porque habrá que ver al final Cáceres en qué posición va a utilizar a Borse, si jugará de lateral izquierdo o jugará de central. ¿Dónde querés jugar, Jonathan? Sí, estábamos ahí. Si es central la dupla con Colón o con Barrios, perfectamente podría ser la posibilidad que tenga el profesor Cáceres, porque por la izquierda tiene a Ellison Rivas. Sí, y bueno, vamos a ver qué sucede. Por la derecha está. Con Eber Alvarado. Palacio, no. Eber Alvarado. Sí, está Argueta, que anotó un gol, y Palacio, son los laterales. Sí, marcó gol ayer Argueta contra el Número Sol. Carlos Argueta, que se manejaba la posibilidad que pudiera ir al de España. A ver, ¿ha visto la nómina de fichajes de Bornstein y de los que se fueron? ¿Conocés a Alguil Peña? ¿Ah, sí? No conocí a Alguil personalmente, pero sí conocí a él como jugador. La carrera y todo. Ok. Raúl, muchas gracias. Sé que hayas hecho un gran esfuerzo para poder tenernos a Jonathan Bornstein unas cuantas horas después de haber aterrizado en Honduras. Fichaje de bomba para el campeonato de liga que va a iniciar el próximo sábado. Agradecemos ahí a Raúl Núñez y a todos los que le dieron su colaboración para tener a Jonathan Bornstein. Podemos ver rápidamente, Gonzalo, las altas de los equipos de... Los podemos hasta dividir por zonas geográficas. Nos vamos al Atlántico, nos vamos al centro.